Hasta que no pueda conmigo Y solo le preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas con el pensamiento Y solo le preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos te van regalar tu vida Y que me dejan sin salida Y perdeme que no salí Si nunca he sido tan feliz Que te vende la mañana en este mundo Que me amaba todo lo que tengo Y de tus ojos te van regalar tu vida